...comercial de Baypapas. Un saludo para todos los amigos que se van sumando a este nuevo vivo. Les cuento, mientras se van sumando seguidores, que Baypapas es la cadena de fast food que reivindica a quién? A las papas fritas, con papas naturales cortadas y cocinadas en el momento en aceite de calidad. Eso marca la diferencia. Acompañadas también esta propuesta con hamburguesas artesanales con el mejor sabor. Y los Belgian Dog a la parrilla. Vamos a preguntarle en un ratito a Camila de qué se trata y que nos cuente cómo es todo este concepto de negocio. Mientras tanto, para entrar en temas como hacemos habitualmente, les voy a compartir un pequeño video. Gracias por ver el video. Y a ver Camila, si estás por ahí, te mando la invitación. Invitación enviada. Camila, la tenés que aceptar. A ver Camila, veo tu imagen en negro. Ahí estamos. El aire acondicionado, muy lindo. Ahora sí, pero más linda Camila. Hola. ¿Cómo te va Camila? Buenas tardes. Todo bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Así que sos la gerente comercial de Bypapas. Así es. Soy la gerente comercial de la marca. Bien. Y si te pidiera que me definas qué es Bypapa, ¿qué me podrías decir? Somos una cadena fast food que reivindicamos la papa frita por la papa natural cortada y cocinada en el momento en aceite de calidad, con hamburguesas artesanales, con pan de papa. Nos especializamos mucho en el rudo y tenemos mucha experiencia en el rudo gastronómico. Bien. ¿Cuánto hace que se fundó Bypapas y quiénes la fundaron? ¿Qué me podés decir acerca de los fundadores, de los dueños de la empresa? Bypapas se fundó en el 2019, hace cuatro años que estamos. Los dueños de la marca son cuatro amigos que querían emprender juntos. Hicieron una búsqueda del mercado y dieron la oportunidad en el rubro de la Cuba Frita, en donde queda el producto estrella y buscaron una gran oportunidad. Ahí ellos son de diferentes rubros. Uno de los dueños es abogado, otro se dedica a la finanza, otro se especializa en la gastronomía. Y el cuarto es comercial. Una combinación perfecta. Un equipo donde cada uno hace su aporte con su experiencia personal. Bárbaro. ¿Y hoy cuántos locales propios tiene Bypapas? Hoy propios activos tenemos 21. Próximamente, ahora unos días, abrimos al local número 22, en el shopping de Liniens. Y en 60 días, próximamente, abrimos dos sucursales más. Así que, próximamente, somos 24. Bien. ¿Pero 24 propios o cuántos de ellos franquiciados? Cinco son propios, al resto son franquiciados. Bien, bien. Un número importante entre propios y franquiciados. Contame, ¿cómo es el concepto del negocio o los distintos formatos que ustedes ofrecen a cada franquiciado? En principio, los locales se formaron para que sean de K-Way. Después vimos que una oportunidad en el mercado, en donde también podríamos armarlo con mesas y sillas, con seating. Eso nos hizo también, el mercado nos pidió más y por eso lo pudimos desarrollar. Pero, en fin, el core del negocio es el mismo. Pero, bueno, obviamente aumenta mucho más la rentabilidad teniendo seating en los sucursales. Bien. Qué bueno. O sea, los dos formatos andan muy bien de la misma manera. Ya sea para el que tiene seating para sentarse y el otro para comer al paso, digamos. ¿Qué me podés decir acerca de la inversión de cada formato? Bueno, la inversión no varía tanto. Lo que varía más es en la obra civil, porque obviamente podemos armar un TK-Way a partir de los 40 metros cuadrados. Y después, en el caso de que sea más grande el local, 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, como tenemos hoy en día, lo que varía es más que nada la obra civil. Después la estructura, la cocina, el core del negocio es el mismo. Y varía, obviamente, el seating. Bien. O sea, todo el mobiliario para sentarse, ¿no? Claro. Bien. Y dame un ejemplo de uno y otro. Un promedio. ¿En valores? ¿En valores? En valores. Bueno, la franquicia TK-Way está 34,900 con llave en mano. Y, bueno, lo que varía es, depende claramente del metraje, pero alrededor de los 60.000 dólares, por ejemplo, 200 metros cuadrados. Bien, bien. O sea que un promedio de unos 45.000 dólares y, perfecto, y menos para un local más chico. Y en cuanto a empleados, ¿qué cantidad de empleados necesitas? Se arranca con un mínimo de cinco empleados. Eso también varía, depende de la facturación y la necesidad de cada sucursal, pero con cinco empleados, tranquilamente, un local de TK-Way funciona tranquilamente. ¿Cuál es el horario de apertura y cierre? Generalmente, los chicos ingresan 10 y media, 11 de la mañana ya están al público. Hasta 11 y media, 12, varía también la zona. Hay locales que cerran a la una, los que tienen cine. Bueno, estábamos hablando de la inversión de un bypapas. Dijimos que estaba en el orden de los 35.000 a 60.000 dólares, de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo a la cantidad de mesas del local. Y algo que nos preguntan todos los futuros inversores, ¿en cuánto tiempo está calculado el retorno de la inversión? El retorno está calculado a partir de los 15 meses. Trabajamos mucho lo que es la rentabilidad de cada sucursal, por arriba del 20%. Puede ser entre 15 y 18 meses, pero hemos tenido caso que a los 12 meses ya recuperan la inversión. Bien. En cuestión alquileres, ¿cómo ves el mercado? ¿Se están acomodando los alquileres? ¿Qué me podés decir? Sí, hubo un momento complicado en donde, bueno, subieron como todas las cosas, pero ahora se está acomodando y eso, obviamente, lo realizamos dependiendo de la ubicación del lugar, si realmente el valor del, digamos, del alquiler es sustentable o no, ¿no? Pero sí, se va acomodando, tranquilamente. Bien. Bueno, contame acerca de los productos, entremos en el producto. El producto estrella son las papas fritas, ¿verdad? Tal cual, son las papas fritas. No hay en el mercado las papas fritas naturales y hechas en el momento como nosotros. Trabajamos con un aceite de 100% de calidad, porque es nuestro producto estrella, claramente. Pero también tenemos hamburguesas artesanales con pan de papa, también artesanal, con recetas propias. Y después tenemos otras diversas variedades, ¿no? Como los belgiandos, bay picadas, nuggets, pastones de buzarella, sándwiches de milaneta. Hay diferentes variedades. Bien, o sea que la oferta es variada. Y si te pregunto a nivel ventas, ¿cuánto ocupan las papas, el producto estrella, en porcentaje respecto al resto de los productos que ofrecen? Tenemos locales, que hay locales que venden el 75% producto de la papa, y en otros tiene más participación de hamburguesas. Pero en la mayoría, la papa es la protagonista. La gente lo acepta mucho al producto, le gusta mucho, y es uno de los productos que tiene, obviamente, mayor alcance que todo el público lo elige. Bien, para los amigos que recién se están sumando, que lo hacen en forma continua, estamos entrevistando a la franquicia Bay Papas. Estamos charlando con Camila Gaitán, quien es gerente comercial de la empresa. Hablamos del recupero, hablamos de la inversión. Nos faltaría hablar de la capacitación. ¿Cómo manejan la capacitación? Bueno, tenemos un equipo de capacitadoras, generalmente lo encabeza la supervisora de la marca. Se capacitan a todos los financiados en la sucursal de corriente, 10 días antes de la apertura, y después se le da un soporte una semana después en la sucursal propia, con la entrega, obviamente, previamente del manual de marca. Bien, y me dijiste que ustedes se encargan de entregar el local llave en mano. Sí, están totalmente armados y equipados, y con la gente capacitada. Bien, y a partir de la firma de contrato y la elección del local, ¿cuánto tiempo demoran el armado de la franquicia y la habilitación del local? 60 días aproximadamente. Eso va variando, depende obviamente de la obra civil y el énfasis que le ponga el franquiciado, pero 60 días la marca. Ya te lo tiene todo armado. Bien. Y en cuestión de publicidad, ¿cómo es el manejo? El manejo de las redes y publicidad es 100% a cargo de la marca. Nosotros lo centralizamos todo en las redes directamente de la marca, y tenemos una agencia de marketing donde se maneja todo centralizado y se arman las acciones para cada sucursal, dependiendo de cada uno. O sea que el franquiciado se despreocupa de la publicidad, lo manejan todos ustedes. Solo se tiene que ocupar y atender bien, cordialmente, y mantener la calidad. Tal cual, entender los estándares de la marca, pero ya toda esa parte operacional, generalmente damos mucho soporte al capacitarlos nosotros y darle todo el sostén. La parte operativa, por suerte, tampoco es que le genera mucho tiempo. Bien, acá tengo una pregunta de Guillermo. Interesante, ¿tienen algún plan de sostenibilidad, sobre todo en la relación al aceite que utilizan? Sí, sí, trabajamos en base a la venta, en porcentaje lo tenemos planificado. ¿Lo tienen planificado para entregarlo a alguna institución, alguna recolección? Creo que se refería a eso. Claro, depende de la zona, trabajamos con diferentes marcas de sustentabilidad. Vienen y retiran el aceite. Trabajamos con diferentes marcas de sustentabilidad. Perfecto, perfecto. ¿Tienen software de gestión para los franquiciados? Trabajamos con el sistema operativo. El sistema operativo de MaxiRest trabajamos. El sistema operativo, perdón. De MaxiRest. Trabajamos con el sistema operativo, ahí ellos pueden sacar todo tipo de reporte y llevar el negocio. Bien. ¿Y el stock también se maneja con ese mismo sistema? Sí, en base a la venta, nosotros también, más allá del sistema, nosotros le damos un asesoramiento de los que son los stocks mínimos y máximos, dependiendo de la venta de cada sucursal. Bien. Y en el caso de los productos, ¿son proveedores únicos ustedes? Sí, somos proveedores únicos. Los pedidos se realizan en la administración, en la central, y una vez por semana les ingresan a las sucursales todos los productos, desde la papa, la bebida, descartables, todo. Gente, no se imaginan qué bueno tener un solo proveedor y despreocuparse. Eso facilita muchísimo la operación del negocio y hasta la publicidad. Se encargan ustedes, así que está bárbaro. En realidad, bueno, tenemos ambos perfiles. Generalmente, el perfil activo que tenemos es más administrativo, que trabajamos con la operación y o con la administración. Con la operación no es necesario porque una vez ya ha entrenado el equipo y tenido el equipo armado dentro de las sucursales, eso fluye más fácilmente. Sí, en la parte administrativa, generalmente los franquiciados les hacen más seguimiento, en donde es la rentabilidad del negocio, las compras, todo eso. Pero generalmente nuestros franquiciados son inversores, entonces, como esa parte la lleva más la marca, hay algunos que están más involucrados que otros. Bien, perfecto. A ver si tenía alguna preguntita ahí. ¿En qué zonas les interesaría otorgar franquicias? En realidad, nosotros tenemos locales, gracias a Dios, en diferentes zonas. Sí, tenemos un proyecto muy ambicioso en abril en el interior. Estamos apuntando mucho para poder abrir el interior, pero todas las zonas nos interesan. Y próximamente también queremos abrir fuera del país. Bien, qué interesante. ¿Y tienen alguna idea de a qué país quieren comenzar? ¿Con qué país quieren comenzar? Comenzar, y nos gustaría ver muchos, ¿no? Pero estaría bueno España, estaría bueno Miami, Estados Unidos, ese mundo nos interesa muchísimo también. Bien, bien. Nuestra sugerencia es empezar a hacer las primeras experiencias con los países limítrofes. Obvio, obvio también. Y después largarse a otros mercados, mercados más interesantes o mercados más grandes. No es que los limítrofes no sean interesantes. No, yo también tengo algunas propuestas. Bueno, ¿sabés, Camila, que te quería comentar a vos y a todos los amigos que nos están acompañando, que el 30 y 31 de mayo se realiza la Expo Argentina Franquicias en la Rural. Así que los esperamos a todos en esta exposición. Si entran a la página van a poder sacar las entradas. Y esperamos la visita de cada uno de ustedes en el stand de la guía, en el stand de GAF. Que ni bien entran a la exposición, ahí se van a encontrar con nuestro stand. Así que los esperamos y te esperamos. Obvio, vamos a estar ahí presentes. Bien. Ahí también vamos a comercializar la guía de franquicias a un precio promocional. Y ya falta menos de un mes. Así que hay que estar atento. Cami, decime, a ver, algo que no te pregunté, algo que se me pasó. Algo que quieras resaltar acerca de la marca. Nada, que estamos, bueno, muy ansiosos por este año. Tenemos una proyección muy ambiciosa. Si bien el año pasado abrimos 16 sucursales, estamos, bueno, con una proyección bastante ansiosos por empezar a poder incorporar nuevas franquicias. Y nada, que estamos muy contentos por la participación y por el apoyo que ustedes nos brindan. A todos los amigos que están aquí en los comentarios les vamos a dejar el link de la ficha técnica con todos los datos de Bypapas para que ustedes llenen un formulario que le va a llegar directamente a Camila y les va a responder a la brevedad. ¿Cómo están las ventas en la actualidad? Sabemos que a nivel general están un poquito caídas. ¿Cómo lo ves desde el lugar de ustedes? Nosotros, por suerte, cada desafío es una oportunidad y la verdad que venimos muy bien. Si bien fueron meses muy duros, enero y febrero, a marzo y abril fue un éxito. No solo triplicamos la venta, sino todo el tiempo hasta nos salía la necesidad del cliente y podemos leer sus necesidades y ahí nos ayuda muchísimo a la hora de aumentar las ventas. También, obviamente, trabajamos con productos low cost, trabajamos mucho con los costos. Entonces, ahí tenemos una oportunidad muy grande en donde la sabemos aprovechar. Bien. ¿Y cómo ven ustedes con todos estos cambios que se están produciendo en el país? Un poquito las bajas de venta y las expectativas de mejora. O sea, ¿cómo ven el futuro en el próximo trimestre o un poquito más? No. A ver, nos vemos muy bien. Nosotros justo somos de, bueno, va y vamos a abrir en el 2019 y a los dos meses se cerraron todas las sucursales por la pandemia. Ahí nos tuvimos que reinventar y eso fue una oportunidad muy grande porque pudimos reinventar el negocio y por eso nos pensábamos por ahí. Y lo mismo con esto que estamos viviendo hoy en el país, así todo. Nosotros abrimos 10 sucursales, entre 10 y 16 sucursales en este último año, que así todo fue muy duro, pero a nosotros por suerte nos fue muy bien. Entonces, nada, nos detiene. Así que podemos dar mucho más. Qué lindo, amigos, recuerden que esta es una franquicia de fácil operación. La pueden manejar con hasta cinco empleados. El franquiciado no necesita ser activo, salvo estar atrás con el corazón en el negocio y un poquito controlando la gestión. Pero por parte de Baipapas le resuelven, le dan el local llave en mano. Le resuelven todo el tema de publicidad. Se tienen que despreocupar. Y hablando de publicidad, ¿hay algún fee, hay algún costo de la publicidad corporativa? No, no cobramos fee de publicidad. Eso lo amortigua la marca. Sí, después, bueno, hay detalles que van mediante el franquiciado. Nosotros lo sugerimos y ellos lo aplican. Bien. ¿Y hay royalty de la facturación? ¿Royalty mensual? ¿De cuánto es? Del 6% de la venta. Del 6% de la venta. Perfecto. Me encantó esta franquicia. Y es de baja inversión, fácil manejo, tienen todo resuelto. Así que, amigos, a consultar. A consultar que es un negocio interesante. Cami, te quiero agradecer. Agradecerles también a todos los amigos que nos han seguido. A la gente que lo va a ver en diferido. Recuerden que les vamos a dejar el link a la ficha técnica. Y, bueno, los felicitamos porque, wow, una franquicia joven que abrió tantos locales solo en los últimos 12 meses realizaron la apertura de 16 nuevas franquicias. Es un número muy importante. Y algo a destacar que es importante, que como marca franquiciante tienen cinco locales propios. Que yo digo, es lo importante para una marca, para una franquicia. Es decir, tener un local propio porque tiene el termómetro de lo que está pasando en la calle. Si se vende, no se vende. Y es la oportunidad para tener un contacto, más allá de lo que les comente cada franquiciado, tener un contacto directo con cada uno de los clientes. Así que, felicitaciones a todo el equipo de Bypapas. Gracias. Gracias, Roberto, por este espacio. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo vivo. Y llenen el formulario, consulten, hagan un como si y visiten los locales. Y además de visitar los locales, prueben el producto. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la Expo Franquicias. Chau, Cami, chau, amigos. Gracias. Gracias a todos.